¿Cuál es el protocolo a seguir cuando nos lesionamos o cuando tenemos un accidente con algún pulso cortante, ya sea en el consultorio dental que nos pasa? Así como que nos bloqueamos y no sabemos qué hacer, si tenemos que ir a lavarnos, si tenemos que ir a hacernos ciertos estudios. ¿Qué pasos a seguir? Y por eso lo invitamos aquí a esta plática. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Entonces, sí, esto es algo que pasa a menudo. Y realmente cualquier persona que se dedica a tener práctica con algún paciente de cualquier área de la salud puede estar en peligro de tener un accidente con pulso cortante. Entonces, aquí, haz de cuenta que lo primero que se hace, de hecho hay una guía de la CDC para prevención de pulso cortantes para, digamos, atención general. Y lo primero que hay que hacer es, este, digamos, lavarse, ¿no? Eso es como esencial. Siempre viene ahí como los protocolos, lavarse bien con agua y jabón, este, con abundante agua. Sí, con abundante agua, este, con jabón, puede ser cualquier tipo de jabón, pero lavarse bien con agua y jabón. Una pregunta. El siguiente, ajá. Paciente, en ese momento estoy a la mitad de un procedimiento. Dejo de hacer lo que estoy haciendo, me quito los guantes y me voy a lavar en ese momento, ¿verdad? Sí, sí. Si se ocurre esto de un accidente con pulso cortantes, en ese momento se tiene que suspender lo que se esté realizando y ir a lavarse. Eso es importante porque tiene que ser en ese momento. Porque el retraso sí se asocia a incremento de riesgo de transmisión de algunas infecciones, sobre todo virus, que ahorita les digo cuáles. Pero sí, eso es importante, que al momento de que se llegue a tener el accidente, se suspenda lo que se está haciendo y en ese momento van y se lavan. Ya después pueden continuar con su, digamos, tarea, pero al inicio sí tienen que lavarse. Y después de eso, hay de cuenta que seguiría valorar qué tanto riesgo hay de transmisión de alguna infección. Porque de ahí depende mucho del objeto pulso cortante con el cual tuvieron exposición. Digamos que el de mayor riesgo serían las agujas que tienen bisel. Una aguja con bisel es el mayor riesgo porque en el bisel precisamente se guarda un poco de sangre y esa sangre puede penetrar bastante fácil la piel y por ahí poder transmitir alguna infección. El riesgo es un poco más bajo cuando no hay bisel, como por ejemplo alguna aguja que no tenga bisel o con algún otro pulso cortante como bisturí o demás. No sé, por ejemplo, ustedes qué usan en el consultorio. Usamos agujas con bisel, de hecho tienen bisel. Usamos alambres que pueden pasar, alambres como de ortodoncia, pero son realmente planos o son cilíndricos, pero no tienen ningún tipo de bisel. Pues bisturí, que es lo más común y pues eso es lo que más tenemos como más miedo. Y los accidentes que más he visto es con la jeringa, con la aguja a la anestesiar, que no nos fijamos y la tapamos mal o no hacemos como que bien el procedimiento. Sería como que yo pienso que las que más nos podemos contagiar, esas dos. Está bien. Entonces, por ejemplo, en eso que me dices, las agujas con bisel es el riesgo más alto. De aquí lo que sigue es, si se llega a funcionar con otro tipo de instrumento, como me dices, alambre o bisturí, sí existe riesgo, pero no tanto porque en esos utensilios no hay tanta sangre. Y además de que creo que usan guantes todo el tiempo, entonces también eso ayuda a proteger un poco. Pero ya si se llegaran a funcionar con una aguja con bisel, habrá que lavarse. Y después de esto se pueden hacer varias cosas. Una es, si conocen... Presión, como querer sacar algo, o sea, presionar hacia afuera o nada más lavar al chorro. Solamente lavar al chorro. Ya se ha hecho algunos estudios donde se valora el hecho de aplicar presión y no hay disminución realmente de la transmisión de infecciones. Nada más es lavar con agua y jabón, porque luego la gente se anda presionando, se chupa o cosas, pero no tiene mucha utilidad eso, nada más lavar con agua y con jabón. Ok. Y después de eso, te decía, se pueden hacer varias cosas. Uno es valorar qué pacientes se está haciendo, a qué pacientes se le está revisando el procedimiento. Habitualmente cuando en el hospital hacen alguna cirugía o demás, les piden serología a los pacientes de hepatitis B, hepatitis C, VIH, que en algunos centros lo hacen así como rutina, ahí tal vez con ustedes no sé qué tan frecuente pidan estudios para realizar algún procedimiento en la cavidad oral. Me parece que es muy poco frecuente. Entonces, de ahí, lo que seguiría es valorar más o menos el estado serológico del paciente, que es un poco complicado con ustedes, y en caso de que llegaran a tener una exposición grave de alguien que no conocen, sí habría que iniciarles un par de tratamientos post-exposición, sobre todo encaminado a la transmisión de VIH. Aún así, haz de cuenta que la transmisión por VIH es extremadamente baja por función. De hecho, se considera como 0.04% de riesgo al momento de que alguien se funcione. O sea, 4 personas por cada 1.000 podrían haberse infectado de VIH por una función accidental. Es más por otras vías, ¿verdad? Es más como sexual y otras cosas. Es más por otras vías. Aquí el riesgo de punción, el mayor es hepatitis C, que ese sí es más o menos como del 30, 40% de riesgo por una función así nada más accidental, y seguiría hepatitis B con un 3, 4%, y VIH es como lo más raro, aunque a veces es lo que más preocupa a la mayoría de personas. Y me ha tocado ver odontólogos que acuden a la consulta pidiendo profilaxis post-exposición, precisamente porque se funcionan, desconocen el estado serológico del paciente y pues acuden para recibir el tratamiento. Y es que aquí sí es un poco complicado, porque se tendría que saber el estado serológico del paciente o acudir con un médico para iniciar tratamiento, o para nada más una valoración general y ver que no tengan un riesgo alto de exposición a alguno de estos virus. Sí, porque realmente nosotros en consultorio lo que hacemos es una historia clínica y pues le preguntamos al paciente, pero el paciente puede que no desconozca que tiene ciertas enfermedades. La mayoría desconoce que tienen enfermedades. De hecho, te puedo decir que la mayoría de personas que diagnostico de hepatitis B, hepatitis C, VIH, son por cuestiones aleatorias de cualquier otro tipo de atención, ya sea dentista, cualquier otra cirugía, y ahí se encuentran, porque ciertamente pocas personas se hacen estudios generales de ese tipo de infecciones. Entonces, haz de cuenta que sería lavar la zona bien. Tal vez, si la punción fue por aguja con bisel, sí sería riesgoso y habría que acudir a valoración para ver qué se hace. Si es con otra cosa, es extremadamente raro, casi improbable que haya transmisión de algún virus, pero ya con una aguja con bisel sí. Y de ahí, pues, ya en la valoración se vería. Si se conoce un poco más la historia del paciente, pues se puede saber que no pasa nada. O si no se conoce la historia del paciente, sí sería bueno iniciar algún tipo de tratamiento después de la exposición. Y adicional a esto, también, o sea, eso es en el momento agudo, pero también algo cierto es de que toda persona que tiene contacto con pacientes se recomienda que tenga vacunación para hepatitis B, que es así cualquier persona que preste servicios de atención médica tendríamos que estar vacunados para hepatitis B. Y si no saben, pues habría que poner un refuerzo de hepatitis B. Con eso quedan protegidos totalmente para hepatitis B y se elimina un riesgo. Tener todo el cuadro de vacunación actualizado, o sea, estarnos poniendo nuestras vacunas completas como profesionales de la salud. Si yo me pico, me pico, me pico con una aguja con bisel, ¿yo voy, no espero, el siguiente día o voy ese mismo día con un infectólogo? En ese mismo día puedes pedir cita con... La mayoría tiene redes sociales, puedes mandar un mensaje o pedir una cita. Se puede ver bien hasta 24 horas después, porque de hecho el límite de tratamiento que se les puede ofrecer es hasta los 3 días, 72 horas. Idealmente serían las primeras 24 horas, pero todavía hasta las 72 horas máximo se podría valorar al paciente e iniciar el tratamiento para algo en caso de que se requiera. O sea, tampoco habrá que entrar así como en pánico, nada más hay que lavar al día siguiente, tal vez buscar atención, y ya se valora si el paciente se beneficia o no se beneficia. Pero sí, eso que te decía, es súper importante que todos tienen que estar... Bueno, todos tendríamos que estar vacunados para hepatitis B y sobre todo las personas que prestan servicios de atención de salud, ponerse un refuerzo si no saben. Y de hecho ahí pueden buscar su cartilla. Si no tienen su cartilla, pues sería mejor ponerse un refuerzo de vacuna de hepatitis B para que también queden protegidos para eso y pues ya se elimina el riesgo de transmisión de un virus. ¿Y para hepatitis C no hay vacuna? Para hepatitis C desafortunadamente no hay vacuna. Para hepatitis C es la que más se transmite por punzocortantes. De hecho es la que se asocia más a uso de drogas intravenosas porque comparten punzocortantes, es la que, te digo, tiene mayor riesgo de transmisión como del 30 al 40% por una punción accidental. Y desafortunadamente no hay vacuna para eso. Pero afortunadamente hoy en día hay tratamiento para hepatitis C. Entonces hoy en día se cura. Nada más se recibe el tratamiento correcto y la hepatitis C se puede curar hoy en día. Y del otro virus que se transmite VIH, parece tampoco de vacuna, pero sí hay tratamiento post-exposición bastante útil que elimina el riesgo de transmisión del virus casi en el 100% de ocasiones. En caso de que se llegue a tener una punción accidental. Ok, sí, a mí tengo una punción accidental en mi consultorio. Voy con usted. Usted me va a mandar seguramente a hacer estudios y hacer algún tratamiento profiláctico que sería medicamentoso, ¿verdad? Sí, el tratamiento, el que se conoce como profilaxis post-exposición es tratamiento que se toma diario, tabletas durante un mes. Al término del tratamiento se piden un par de estudios para saber que la persona quedó bien. Y con eso es suficiente. Y eso que me dices también es importante, que todo personal que tiene atención con pacientes, sí es también recomendable que al menos una vez en la vida se haga estudios generales de estos virus, hepatitis B, hepatitis C y VIH. De hecho está indicado nada más porque prestamos atención médica, está indicado que al menos una vez en la vida nos hagamos eso de estudios para saber que estamos bien y que no hay ningún tipo de problema porque siempre ocurren punciones accidentales en todo tipo. Con ustedes, a veces hasta personal de enfermería, al momento de tomar la muestra de glucosa, se llega a picar ahí accidentalmente. En un hospital bastante gente se pica y siempre es recomendable saber que estamos sanos. ¿Hacernos como puede ser una vez al año estudios? Pues no tanto, una vez al año, tal vez una sola vez. En caso de que no tengan ningún estudio, sí es recomendable hacerlo una vez en la vida. Y de esto tal vez, si de repente quieren saber que están bien cada dos años en promedio, más o menos, de dos a tres años es recomendable. El ELIS, el 2 de sangre, o sea, como los básicos, ¿verdad? Sí, sí, de hecho en la mayoría de laboratorios tienen su paquete de enfermedades y viene hepatitis B, hepatitis C y la prueba de VIH, que pueden ser hasta pruebas rápidas que realizan en cualquier centro. Son útiles las pruebas rápidas para hacerlas a la población general, precisamente como de manera rutinaria. Ya si se llegan a funcionar, ahí sí cambian un poco las pruebas, ahí se piden otras, pero para ver que están sanos, puede ser cualquier tipo de prueba, hasta las caseras que venden a veces en unas tabletitas. No hay mucho problema para eso. Ok, sí, pero de verdad que no estén en pánico. A todos nos puede pasar, por más experiencia que tengamos, o por más que hayamos anestesiado, por más que hayamos usado el bisturí, a todos nos puede pasar algún accidente porque se mueve el paciente o porque estamos distraídos, a todos nos puede pasar. Y lo importante, doctor, es que no entremos en pánico y, como usted dice, contactar a un infectólogo, que infectólogos hay en todas partes y nos puede dar una atención y entre más pronto mejor, ¿verdad? Esos serían los pasos a seguir. Sí, los pasos a seguir serían justamente esos. Universantes, los de la CDC. Sí, son las recomendaciones. Que de hecho, ahí en la guía de la CDC, pues, hace mucho hincapié en el lavado inmediato con agua, jabón, abundante agua y jabón. Jabón normal, ¿verdad? Sí, jabón, cualquier tipo de jabón con el cual tengan, a veces buscan jabón quirúrgico, pero cualquier jabón funciona para lavar bien. Y les digo, ya después, tal vez si es con un bisturí, con un alambre, no hay tanto problema, nada más tranquilícense. El día siguiente buscan atención. Y sí es importante que busquen atención en caso de que se funcionen para que también ustedes queden tranquilos, que sepan que no les ocurre nada. Porque también es algo que, como dices, sucede. En cualquier momento se puede mover el paciente, se equivocan al cerrar una aguja y se llegan a picar. Puede ocurrir cualquier accidente. Sí, totalmente. Y no hay como que, pues, atenderse.